Y que onda a toda la banda de Youtube, como se me pone el día de hoy Banda, estamos otro día más aquí en Super Terraria Primero que nada, agradecer a todos por el apoyo a la serie Y por sus comentarios, banda Ya me enseñaron como ponerle pausa a un comentario Y lo puso, voy a poner por acá los comentarios de la gente que Me anduvo ayudando, también me dijeron que me prepare una armadura Que vaya a visitar las islas flotantes Que junte muchas flechas Porque parece ser que los bosses están cabrones Esto de la pausa automática ¿Saben qué? Lo voy a dejar desactivado Porque ya me acostumbré a jugar Pero cuando tenga que pausar, lo voy a activar Porque ya me acostumbré por ejemplo a moverme mientras voy agarrando Los diversos objetos que hay aquí Entonces, ok, vamos a A ver que se le hará Vamos a No puedo subir aquí, no, no puedo Fantástico Fantástico Acá, esto necesita plataforma Ponemos uno acá Brincamos Aquí arriba de la casa vamos a poner los diversos Cofres, banda Y luego iremos viendo Ah, voy a matar a este wey que está acá Espérate wey Ok, gracias A ver si pueden morir Antorchas, tres antorchas, en serio Bueno, creo que me habrá dado alguna más Y me se había sumado A las que ya tenía Ahí está Ok, vamos a poner unas antorchas Porque los pinches enemigos no dejan de chingarnos Buenas tardes También me dijeron que empieza a matar a los ojos de Cthulhu Para poder, este, lo que es farmear Entonces, pues vamos a hacerlo De nuevo, banda, disculpen como siempre Los ruidos de fondo Es algo que me gustaría poder controlar Pero no tengo el poder Y la verdad es que voy a andar Poniéndole pausa al video cada vez que va a pasar alguna moto Entonces aquí vamos a cambiar el nombre A cambiar nombre, perfecto Vamos a ponerle, por ejemplo Minerales, ¿no? No, 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 minerales Lo voy a dejar abajo Porque a este lo estoy trabajando A este le vamos a poner Pociones, ¿no? Pociones Aquí vamos a meter todo tipo de pociones Para que vayamos viendo luego Que encontramos De piel de hierro Por ejemplo, eso no me interesa de momento Rapidez tampoco me interesa De recuperación Pues tengo el espejo Así que de momento no me sirven Vamos a dejar esto llevar aquí Muy bien Vamos a Vamos a dejar algunas de curación Porque tengo hongos para comer Entonces no hay mucho pedo por eso En este cofre de aquí Vamos a poner bloques Ok Puro puto bloque Banda Y saben que estoy haciendo No estoy grabando No sé cuánto tiempo llevo en grabación Creo que llevaré como unos 2-3 minutos Entonces denme un segundo banda Aquí vamos a cortar el lente Y si lo puedo hacer todo bien Solo vuelto Vamos a activar un cronómetro por acá Y de esta forma Cuando lleguemos a los 5 minutos Pansaré el vídeo Y pues ya estaré al pendiente, ¿no? Ah, fuck no le cambia el nombre No, no Voy a ponerle bloques Ok, muy bien Hay que tener cuidado Porque yo con la letra J grabo Entonces puede ser que en una de esas Deje de grabar por güey Vamos a meter todo el tipo de bloques Que de momento no me interesa tener en el inventario Es prácticamente basura Se puede decir Incluso de estas dos cosas Vamos a ponerlas acá Placa de presión Tampoco me interesa Ok, vamos a bajar Güey, ¿cuántos pinches zombies hay aquí güey? Eh, quiero traer Esto aquí Son torchitas al 5 Para ir poniendo un poco más de esto Bien Bien, vamos a poner más Vamos a poner más Las casas las voy a hacer del lado izquierdo Esta va a ser como que mi envase Donde voy a tener pendejadillas puestas Madre, sí señor Muchas gracias Ok Ah, vamos a ver Supongo que Si estoy a esta distancia Mientras no se cierra el cofre En teoría puedo Puedo usar las cosas del cofre Entonces lo abrimos Me quedo como por acá Y vamos a hacernos los lingotes De todo lo que podamos Y con esto ya tenemos 22 lingotes No está mal A ver si hay Ok, un poquito más de plomo Bien Oh pues Chinga la madre Vean, vean los pinches Voy a cerrar las puertas güey Sí, igual estoy bien pendejo No cierro las puertas Y pues normal Normal que se te metan Se te metan los pejes lagartos Mamá, se metió un peje lagarto Ay güey Vamos a matar a este pinche ojo del mal Ándale perro Ándale perro Mientras más fuerte pasen las motos Van a más fuerte grito Mientras más fuerte pasen las pinches motos Más ganas me van a gritar También me dijeron Que vaya a huevo Un lentecito También me dijeron Que vaya a las islas flotantes Para lo cual Vamos a dejar esto preparado Ok Y aquí vamos a meter los lingotes No traje tantas cosas Como me hubiera gustado Traer de las profundidades Pero algo es algo Ok Aquí en este cofre de bloques También vamos a dejar Las cosas de decoración Que a lo mejor luego podemos usar Pero que de momento no me interesan Y vamos a hacernos Un camino al cielo Banda Ahí está Lo único No sé si Shit A ver Vamos a utilizar Estos de acá Vamos a utilizar arcilla Por ejemplo Subimos Y ponemos un bloque de arcilla Si se puede Bien Para poner antorchas Y que no esté tan tan oscuro Este pedo Digo De noche Va a ser una situación difícil Pero de día Ni se va a notar La luz Así que vamos a seguir subiendo Tan 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 Ok Vamos a poner dos aquí de nuevo Un poquito de luz Bien Entonces banda Aquí hay un ojo del mal De estos A ver si lo puedo matar Mi espada Debería ser una más Oh Tengo Tengo Estas cosas ninja Según yo Estas cosas ninja Les hacen bastante daño A los ojos Claro que hay que darles Bueno No hay de daño Tampoco es que digas Bastante daño No mames Pero ahí está wey Por lo menos Se muere más rápido Fuck Ahí está Y Medio lente No Medio pura mierda Cierrale la puerta Esto igual El wey está ahí Adentro de No mames Está viendo Quien lo viene a asaltar Al wey Como si fuera seguro Vivir en el mundo De Terraria Ok Se llega muchísimo Más rápido A la superficie Creo que a los mundos Grandes O super grandes No sé como se llaman 89 Tal vez nos quedan No parece que aquí Donde yo esté Hay una isla flotante Eso de atrás parece Un ojo De estos Demoniacos Ajá Ajá Luz Gracias Vamos a seguir subiendo Anda 56 más Ok Ya llegué al tope Parece Si Llegué al tope Y no hay ninguna isla flotante Pero ya podemos irnos expandiendo Hacia algún lugar Si queremos Por lo menos Ya vimos que arriba de la casa No hay isla flotante Mala suerte Vamos a empezar A construir Las casas De estos weyes Vamos a A eliminar Toda la vegetación Porque así es Cuando hay algo Que les estorbe Destruyan Lo dicen En mi país En vez de buscar La forma de Armonizar con el medio ambiente En el wey Para que wey Si total Vuelven a crecer Los árboles Los árboles No sé por qué Salen en inglés Algunas cosas del juego Y otras salen en español O sea que pedo Ok Bueno Continuamos Voy a hacer algunos igual cortes Cuando yo lo vea necesario Y aquí vamos a ponerle Cambiar el nombre A A Cosas Cosas que Necesito Vamos a ponerle así wey Para hacer referencia A todas esas cosas Que voy a ocupar Un poquito más adelante En la historia Ok 19 de daño Me mete Wey Yo con mi super espada De cactus Apenas hago 6 de daño Ok Afortunadamente Estas cosas Le hacen bastante daño Así que Por lo menos Esa es la única ventaja Que tenemos De estar acá Vamos a continuar Rompiendo esto Bien Con tanta madera Que vas a hacer Shack Bueno Es lo que me pregunto Vamos a hacer paredes Yo creo que con esto basta ¿No? Siento Bueno Vamos a agarrar un poquito más Aunque sea unos 300 Ahí está wey Vamos a agarrar esto Con el resto de madera Vamos a preparar 1, 2, 3, 4 mesas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sillas Y Un Mta madre Cambié mis pinches monedas Por unas de plata Todas culeras La verga Con estos weyes Me dijeron también Que haga una hucha No estoy muy seguro Cómo se hace la hucha Pero lo averiguaremos Oh también me dijeron Que haga hogueras Se me gastó la madera No Ahí está Vamos a meter Aunque sea dos hogueritas Una por ejemplo La podemos poner Me dijeron que tiene Creo que 56 O 26 bloques De poder Una de estas cosas Entonces una aquí Yo creo que está bastante bien Hasta que me deje de aparecer Lo de la regeneración La voy a utilizar Voy a poner la otra Más o menos Acá wey Bien Como por acá Deja de aparecer ese pedo Ahí tenemos Ok Puertas 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 Me faltaron Ok Tan 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 Ok Vamos a meter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 puertecitas Me parece bien Y vamos a empezar Las construcciones De tal forma Que aquí Vamos a poner La primera De las casas Ajá Muy bien Vientos 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 Bien De este tamaño No deberíamos Tener problema Esto aquí Esto aquí Ay dios Esto aquí Y esto aquí Ok Perfecto Ay dios No No se pongan a ladrar A los perros Ahora por favor Todo Todo menos Que se pongan a ladrar A los perros Ahorita Porque tengo unos vecinos Banda Que decidieron Soy un pendejo Si soy un pendejo Me quedé sin madera Ay Ay Bueno Ni modos Hay que talar Un poquito más de árboles Les digo banda La deforestación no existe Es una mentira creada Por el gobierno de AMLO El gobierno de AMLO Para hacernos creer Que Tren Maya Es una buena inversión Así que Oh hijo de tu Slime madre Andale perro Vamos a meter Aunque sea unos 100 de madera Yo creo que sería suficiente De hecho Menos Pero Vamos a meterle Nada más Vamos a hacerles con estos güeyes Unos tipos de departamentos Bien chivos Para que vivan acá Una casa La casa de sus sueños En medio de la nada Ajá Ok Bien 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 Ahora rompemos estos tres Para que podamos poner la puertecita Muy bien Perfecto Ponemos una mesa aquí Ponemos una silla aquí Otra sillita por acá Luego habrá que ponerles cofres A cada casa Por ejemplo La del Ay La del La del vato que nos vende cosas Pues en esa casa podemos poner A huchas y cosas por el estilo O sea adornarlas Ahora realmente lo que quiero es que aparezcan Por eso les hago unas casas medio culeras Pero confío que una vez que salgan Ya les vamos a poner cosas más chidillas ¿No? Más bonitas acá Una lucecita Otra lucecita Bah Que Que casa banda No me pueden decir que esa no es la mejor casa que han visto en su vida Güey Porque no mamen No les creería nunca Ok Mientras 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 Ok Vamos a meterle ahí Ay le puse una línea de más El güey Bien Ok Perfecto Aquí Copio estas dos Y ya puedo poner la puerta Jajaja Huevo Muy bien Ahora Rompo el puentecito que hay No quiero que se mezclen Puta madre No puse la puerta No puse la puerta Ahí está No quería que se mezclen Ok Bien Vientos Vean Vean esta hermosura de casa Ustedes ven esta casa y dicen Yo quiero vivir en esta casa O sea Es perfectamente cuadrada Como la de mis sueños Como la casa de mis sueños Ok Una acá Otra acá Metemos esta mesa La vamos a poner un poquito más centrada Una puerta Digo una puerta Una silla aquí Hay un pajarito O es una lombriz No sé que sea eso Pero ahí está Bien Y aquí Para que nosotros podamos acceder Sin ningún tipo de problema Vamos a poner unas hoguitas aquí Tan 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 Ok Frederick el mercader ha llegado Gracias Gracias Frederick Gracias por llegar a tu casa tan pronto Ok Ahm Sí y no O sea esto Quiero dejarlo así Y de tal forma que Quito estas cuerdas Vientos Y ahora en teoría Puedo hacer una casita encima ¿No? Y con la casita que tenemos encima Pues le damos de vivir A la persona que se quiera quedar acá Vientos Ajá 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 El mercader Supongo que sea mi otra casa Wey En la En la chida Ahora vamos a ir para allá Pero vean estos departamentos O sea Las casas de De Infonavitway Y de los trabajadores Quedan atrasadas Comparadas con esto Por cierto No lo había comentado Pero este video se está grabando a 1080 O debería estar subiéndose a 1080 Entonces si es que alguien Ya se dio cuenta Y tiene la calidad de 1080 Me gustaría que me dijera ¿Cómo lo ve? ¿Si lo ve bien? Si está medio culerísimo ¿O qué pedo? Tan 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 Ok Un poquito de luz igual Vientos Oh Ok Muy bien Esta está un poco Pequeña No sé si Eso vaya a afectar Si no llega nadie A ocupar esta casa La La vuelvo a hacer Pero si no La dejamos como está Chinga su madre Ahí está el mercader Allá arriba No sé qué hace allá arriba El wey Vamos a Ahí está Esta sí la vamos a hacer Grande wey Ah fuck De hecho me pasé un poco No debería afectar en nada Pero Luego Quitaré esto con el martillo Porque Mira estas cosas Se quitan con el martillo Desafortunadamente Y no me quiero hacer un martillo De madera Porque Va lentísimo Y la verdad Qué flojera Ah ok Ahí me faltó un pedazo De pared De hecho Lo estoy poniendo mal Ajá Muy bien Quitamos este pedo Ok Perfecto Vamos a Meter acá Esto Muy bien Uy Aguas ahí Ajá La puerta Este wey las cruzo Automáticamente O sea Que creo que de un salto Sí llegaría Sin necesidad De poner más cosas Bien Y dos sillitas Una Dos sillitas Ya está Wey Wey Bitsimo Wanda Y aquí creo que si me pego un salto Sí entro Muy bien Muy bien Preparamos los departamentos Entonces Wanda Que onda señor Frederick Que tiene usted Happiness This is night Lots of privacy Ok Forest pilum Se puede colocar Teletransporta A cualquier otro pilar Dos Dos Villagers Dos ciudadanos Que estén cerca Solo puedes poner uno Por tipo Ok Creo que esto entonces Para que los muevas De casa en casa No estoy muy seguro Cuanto mete mi espada Mete 8 Este mete 9 No estaría mal Un casco de luz Este me lo voy a comprar Banda 3 de oro Ok no me lo voy a comprar Banda 85 de plata Una hucha Un yuque de hierro Ya tengo yuque Este es para los insectos Flechas En realidad Lo único que me importa Es la hucha Por el momento Y Vamos a ponerla En una casa Que esté por acá No sé En que caso Se vaya a quedar Mercader Hay que ponerla En la casa Fuck En la casa del mercader Pero de mientras La voy a poner acá La hago super hucha Y aquí voy a guardar Mi dinerito Para que no se me haga Un despelote luego Ok Vamos a preparar Una Unas Cuantas cositas Que necesito de aquí Ok Esto Luego lo voy a colocar En otro lugar Así que me la llevo Ladrillos Ladrillos Ok Todas estas cosas Que no sé para que sirven Exactamente No me puedo hacer nada Con estos 22 lingotes O sea Solo un casco En serio Solo llevo Ni siquiera llevo Ni siquiera llevo Botas Ok Hay que ir a minar No hay de otra más Que ir a minar De hecho este mineral Es de cobre Fuck Agarré una de estas Para hacer pociones Bueno De momento Igual las vamos a dejar Por acá Junto con la hucha Ok Y a ver si A ver si llegan más Más aldeanos ¿Dónde está mi espada? Gracias Gracias por pegarme Bien Y vamos a irnos rápido Banda Para cerrar este capítulo Me voy a ir rápido A la mina Quiero ver Este Quiero ver si estoy capaz De A esta de acá A ver Vamos a mostrárselas Para que la vean Un poquito más a detalle Ajá Está algo lejos Está ahí Pero creo que vale la pena Correr el tiempo Que nos va a llevar Así que vamos De hecho podría intentar Minar en estos biomas Desérticos Pero no me apetece De momento Además tenemos La ventaja De que tenemos El espejo Así que podemos Volver rápido A la tarde señores Gracias Gracias por eso ¿Dónde están mis estrías? En serio Solo tengo 5 estrías Ok Perro Ven acá Ahí está Bien Hay que sacar Todas las monedas posibles Para que podamos Comprar luego En la tiendita Ese slime Tiene adentro Una moneda De oro ¿No? What the fuck Uy Quiero Yo quiero ese slime Ok Vente 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 A huevo Dos de oro Dos de oro Ya podemos Comprarnos Las cosas Que no nos podíamos Comprar antes A huevo Bien Todo anda Este viaje Está saliendo A la perfección Este es el Supersión De la jungla Y aquí No sé si se acuerdan Pero vimos Unas Unas rieles De tren No llega Ahí está Para que no tenga Que hacerme escaleras O algo así Y wey Llegale un poquito Más Un poquito Más Un poquito Más Uy ya está Bien Por aquí Hay unas ¿Cuántas antorchas Tengo? 72 Lo suficientes Vamos a dejar Esto a la mano Esto también A la mano Y Vamos a bajar Por acá Bien Esto Anda Ok Vamos a meternos Y a ver Que nos podemos Encontrar Ok Ok Me voy a llevar Todo lo que encuentre Wey Ok Sin excepción Banda Entonces Primero De aquí Nos bajamos Y vamos a tratar De romper eso Hasta ahí Nos lo vieron Y aquí abajo No sé si ya lo vieron Pero Hay un cofrecito Así que Nos llevamos Lo que hay en el cofre Y nos llevamos También en el cofre Ok Pociones Estrellas Bombas No están más Consume bloques De arema No sé No sé para qué sea esto Aletas Equipable Creo que es para que Nademos mejor Si parece que nadamos Más rápido No estoy seguro Ok Vámonos de acá Ajá Ajá Ay me hubiera llevado el cofre Que pendejo Que pendejo Ok Y aquí se acaban Las vías del tren Estas Así que tampoco Hay mucho más Que ver de este lado Espérate wey Ok Vamos a matar Ese slime Y nos llevamos el cofre Es que no sé No sé cómo salir Del No sé cómo salir Del Del carrito Con la E ¿Verdad? Ahí está Sí con la E Ok Vamos a llevarnos esto Y vamos a dejar Este capítulo Este capítulo Por aquí Ok A huevos Días El demorador Ha llegado Ya tenemos más cosas Para comprarnos Para hacernos bombas Y todo ese pedo Que a ustedes ya Les gusta Les encanta Y siguiente capítulo Vamos a dedicarnos Un poquito más A la exploración Eso de arriba Es un murciélago Y no me gustan Los murciélagos Porque Tengo malos recuerdos De ellos Y yo Teniendo momentos Muy tristes Ok Nos vemos en el siguiente Capítulo banda Bye Vamos a ponerle Pausa a esto Así Bye Y recuerda Suscribirte al canal Dejar tu like Si te ha gustado el video Y como no Activa la campanita De notificaciones Para que te lleguen Antes que a nadie Nos estamos viendo Bye